El boxeo para mí es lo más importante, yo creo que es lo que organiza toda mi vida. Yo siempre puse el boxeo primero y después fui acomodando todas mis actividades. Más allá de que ya lo tomé como una forma de vida, principalmente también hoy en día es mi trabajo. Para mí todo, porque siempre hice, mi vida se formó a base de boxeo. Desde los 14 años que lo hago, trabajo de eso, nada, me formó y es el objetivo que tengo. Trato de hacerlo con la mayor responsabilidad que pueda y prepararme siempre bien para cada pelea. ¡Gracias! ¡Gracias!